bienvenidos a datos galénicos hoy vamos a hablar sobre la cardiotoxicidad inducidas por antraciclinas vamos a comenzar con una introducción y es que las antraciclinas se utilizan desde 1960 es el principal fármaco que ocasiona cardiotoxicidad y hay unos factores de riesgo determinados que son los pacientes prácticamente en los extremos de la vida menor a 5 años o mayor a 65 años y hay factores de riesgo como tener enfermedad cardiovascular previa y esto hago referencia a que tengan antecedentes hipertensión arterial diabetes mellitus falla cardíaca enfermedad coronaria entre otros en cuanto a la cardiotoxicidad depende mucho de la dosis una cardiotoxicidad por lo general dosis dependiente cuando hay una dosis acumulada mayor a 400 miligramos por metro cuadrado la probabilidad de que haya cardiotoxicidad del 3 al 5 por ciento mientras que se aumenta 700 miligramos por metro cuadrado es mucho más alta del 18 al 48 por ciento históricamente se consideraba que la cardiotoxicidad por antraciclinas tenía una mortalidad 60 por ciento en los dos años siguientes al que se diagnosticaba esta enfermedad sin embargo pues si uno le llama mucho la atención este dato dado que pues en algunos tipos de cáncer incluso la mortalidad propiamente asociada a la falla cardíaca inducida por las antraciclinas era mayor que la mortalidad que podía tener un paciente por una enfermedad oncológica per se en cuanto a las intraciclinas hay varias una de las más conocidas de la 8 ruicina otra como epirubicina otras como mitos androna y darubicina sin embargo la mayoría de los estudios están basados en las dosis equivalente de 8 ruicina como la más utilizada en la más conocida y a partir de esto se dan unas dosis equivalentes de las otras antraciclinas para poder estimular la dosis acumulada de antraciclinas entonces estos son los factores de corrección que se deben tener con cada uno de estos medicamentos para llevar a una dosis para llevarlo todo a dosis de 8 ruicina y poder así tomar conductas terapéuticas y diagnósticas adecuadas y por eso de ahí la recomendación es por ejemplo esta guía europea dice que la dosis acumulativa prevista de más de 250 miligramos por metro cuadrado de red 2 ruicina o equivalente se refiere al resto a los otros cuatro debe de considerarse mayor riesgo de cardiotoxicidad en cuanto al mecanismo que se ha asociado de las antraciclinas y es que previamente se creía que se interfería en la que aumentaba la producción de especies reactivas de oxígeno dependientes de la vida del hierro sin embargo desde el 2014 se documentó que bloqueaba la topo isomerasa 2 beta una enzima que normalmente participa en desdoblar el ADN desarrolla los filamentos del ADN durante los procesos de transcripción y pues así siguiendo con la replicación celular al interferir contra al interferir con esta enzima va a producir una disfunción mitocondrial que va a llevar hacia la movida de la muerte celular y el aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno especialmente pues esta vía no es la única no se cree pues inicialmente se creía que sólo afectaba el cardiomeocito sin embargo se vio que la célula de musculizó a las células cardíacas progenitoras a las células endoteliales y a los fibroblastos cardíacos además pues de otro efecto adverso muy bien conocido como es la afectación sobre las células mesenquimales a nivel de la médula ósea entre otros en cuanto a la evaluación del riesgo para ver qué pacientes están en riesgo de presentar caliotoxicidad asociada a las antraciclinas la guía europea nos proponen diferentes criterios basados en los niveles de riesgo dependiendo si hay enfermedades previas imágenes cardíacas laboratorios variables sociodemográficas una exposición previa o incluso estilo factores de riesgo asociado al estilo de vida y dependiendo de esto nos da cuatro categorías de riesgo siendo bajo riesgo que el paciente no presente ningún factor de riesgo o un factor de riesgo medio es decir por ejemplo este aquí una enfermedad renal crónica definida como una tasa de filtración número menor a 60 el paciente presente diabetes mellitus como una hemoglobina glicocinada mayor a 7 o un riesgo medio que presente son factores de riesgo medio que sumen de 2 a 4 puntos entonces aquí vemos la clasificación dice medium 2 y es que por ejemplo los pacientes que tienen entre 65 a 79 años van a sumar 2 puntos y si lo sumamos por ejemplo por ejemplo que con esta otra variable que tenga una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 50 a 54 por ciento también va a sumar dos puntos y va a estar en un riesgo medio asociado a esto a estos dos valores que le damos a la edad y a la fracción de eyección si además el paciente tiene diabetes mellitus pues ya tendríamos cinco puntos que nos daría el paciente nos clasificaría el paciente en alto riesgo o algún factor de riesgo alto como por ejemplo que tenga una fracción de eyección menor al 50 por ciento que tenga una gina estable entre otros pues ya nos categoría como alto riesgo y si tenemos el paciente con muy alto riesgo es básicamente tener cualquier factor de riesgo que sea de muy alto riesgo valga la redundancia como por ejemplo tener una falla cardíaca previa que es la única para este para este escenario después de hacer la clasificación del riesgo la guía nos propone realizar el seguimiento de los pacientes dependiendo el esquema de quimioterapia dependiendo del riesgo del paciente en bajo moderado o el alto y alto riesgo o el alto y el muy alto riesgo nos propone hacer ya sea electrocardiograma ecocardiograma trastorácico y los biomarcadores que son la troponina y los pectinos natriuréticos si vemos para todos para todos todos los estadios de riesgo nos proponen realizar el electrocardiograma el ecocardiograma y los biomarcadores antes como de línea de base antes de iniciar todos los ciclos de quimioterapia y el seguimiento post tratamiento si bien la nueva evidencia es un poco más fuerte en los pacientes de alto y muy alto riesgo donde vemos que se debe realizar pues estos tres ayudas diagnósticas del de base y se debe hacer un seguimiento de biomarcadores antes del ciclo 1 2 3 4 5 6 tres meses después de terminar el tratamiento y 12 meses después de terminar el tratamiento en cuanto al ecocardiograma se debe realizar pues de forma un poco menos seriedad sin embargo se tiene una correlación estricta después de finalizar el tratamiento y decimos que cuando los pacientes de moderado y bajo riesgo el seguimiento es un poco menos estricto y el nivel de evidencia es mucho menor ahora bien debemos considerar que los pacientes que tengan bajo y moderado riesgo el ecocardiograma se sugiere hacer después de dos dosis acumuladas es decir por aquí siempre y cuando la dosis acumulada de 8 ruicina sea mayor a 250 miligramos por metro cuadrado ahora bien cuáles son las medidas de prevención y es uno control de factor de riesgo es decir si es hipertenso pues tener la presión arterial dentro de metas para la edad o para el paciente si es diabético tener un adecuado control grupométrico entre otros si el paciente consuma alcohol pues sugerirle que el consumo no sea mayor a 100 gramos por semana que se consuma cigarrillos suspenderlo sí o sí la recomendar la actividad física principalmente ejercicio el obvio y en caso de que te haya algún trastorno hidroelectrolítico corregirlo ahora bien qué hacer son prácticamente como tres estrategias y es uno disminuir la dosis administrativa de antraciclina idealmente sugiere que no supere 400 y 550 miligramos sin embargo esto puede interferir con la efectividad en la terapia contra el cáncer utilizar antraciclinas liposomales dado que las antraciclinas este tipo de antraciclinas pues de esa forma no pueden salir del espacio vascular en el corazón dado que las uniones intercelulares son muy estrechas a nivel cardíaco y lo otro es el pretratamiento con desrazotzane que es un medicamento pues que ya vamos a ver a continuación este medicamento se conoce comercialmente como cardioxane así se consigue en Colombia vienen ampollas de 500 miligramos o 250 miligramos y es un agente delante intracelular que es un derivado electra no se conoce con exactitud el mecanismo de acción sin embargo se cree que puede disminuir la formación de especies reactivas de oxígeno que son dependientes de la vía del riego y otro mecanismo es que puede aumentar la viabilidad de los cardiomeocitos a disminuir la apoptosis mediada por la vía del factor nuclear de células capa beta esta es como una tablita informativa donde vemos cuál es la vía media del medicamento el volumen de distribución entre otras características asociadas al fármaco ahora bien este medicamento está probado en cáncer de mambo avanzado o metastásico que haya recibido una dosis acumulada antraciclina de 300 miligramos por metro cuadrado este medicamento se va a administrar 30 minutos antes de recibir la dothorruicina o cualquier otra antraciclina con una relación 10 a 1 es decir que si va a recibir 50 miligramos por metro cuadrado de dothorruicina debe recibir 500 miligramos por metro cuadrado de desrazotzalna y bien cuando se ha comparado en estudios clínicos vieron bien bueno viendo este estudio donde se utilizaron tres medicamentos fluororacilodotorruicina y ciclofosfamida vieron compararon un grupo con desrazotzalna y otro grupo sin este medicamento y vieron que muy tempranamente en las dosis que llevaba de la antraciclina se vio una diferencia en cuanto a la presencia de falla cardíaca congestiva después de la dosis acumulada de antraciclinas como vemos acá que pues es mucho mayor la presencia de falla cardíaca con los pacientes que presentaron que no presiden utilizaron este medicamento en cuanto a la clasificación históricamente se hace una clasificación como los pacientes que hacían cardio toxicidad aguda y eran los pacientes que después de una dosis de antraciclina dentro de los siguientes 14 días a la administración presentaban una expresión una depresión de la contratilidad miocárdica no era una efecto dosis dependiente y usualmente era reversible el segundo estadio era un con una cardiotoxicidad de inicio temprano y eran los pacientes que se presentaban algún síntoma después de completar el tratamiento hasta un año después de completar el tratamiento con antraciclinas y se caracterizaba era un efecto dosis dependiente se caracterizaba por presentar una cardiopatía dilatada o hipoquinética y usualmente era irreversible tenía refractario los médicos tradicionales y tenía un mal pronóstico la otra era la cardiotoxicidad crónica inicio tardío donde se presentaba después de un año después de completar el tratamiento era también un efecto dosis dependiente producía las alteraciones clínicas y también tenía un mal pronóstico usualmente era refractario al al manejo será una estar una clasificación que nos aportaba pues información tanto la si había relación con la dosis las características clínicas y pronósticos sin embargo pues esta clasificación se basaba en estudios que se hicieron en el siglo pasado y algunos de ellos incluían niños entonces pues para tenerla en cuenta ahora bien la guía europea del año 2022 nos hace una nueva como clasificación y nos especifica muy bien unos términos y es que nos introduce el término de disfunción cardíaca relacionada con la terapia del cáncer o sea para evitar el término de cardiotoxicidad y es que este término pues aunque es un poco largo se refiere a los pacientes que presentan lesión miocárdica miocardiopatía falla cardíaca asociada al uso de quimioterapia de radioterapia agentes dirigidos o inmunoterapia basado en esto pues es como el término que ellos utilizan para pues referirse a lo que nosotros comúnmente pues por facilidad y más cosas de su al referimos como cardiotoxicidad y nos define en dos escenarios el paciente tiene una enfermedad sintomático o asintomática con diferentes clasificaciones y diferentes criterios a saber una enfermedad sintomática muy severa es la falla cardíaca que requiere el soporte inotrópico si es severa es una falla cardíaca que requiere hospitalización si es moderada es un paciente ambulatorio que necesita intensificar la terapia diurética si es leve es una falla cardíaca con síntomas que no que no requiere intensificación de la de la terapia diurética cuando es la difusión cardíaca relacionada con la terapia del cáncer esa sintomática tenemos tres categorías severa moderada y leve si es severa que es una fracción de eyección reducción que esté reducida a menor del 40 por ciento o que haya una reducción mayor del 10 por por ciento o que se encuentre en un 40 un 49 por ciento a un 10 por ciento respecto a la ración de eyección de base entre otras características o por ejemplo por ejemplo aquí mencionan que el extraño longitudinal global que haya una disminución del 15 por ciento de su línea base un nuevo aumento de los biomarcadores que ya subimos que son la troponina y el pectío natriurético el pro bnp de una troponina que esté por encima del perfil 1099 un pro bnp que esté por encima de 125 cuando el leve es una fracción de eyección que puede estar por encima del 50 por ciento y un y que se acompañe de una disminución del estreno longitudinal o un nuevo aumento de los biomarcadores en cuanto al manejo depende de la clasificación que hayamos hecho de forma clínica y ayudado con ya sea laboratorios y ecocardiograma con una medición del estreno longitudinal global y así podemos clasificar dónde vamos a incluir ese paciente en qué protocolo de manejo entonces comencemos por acá el paciente es asintomático y el leve pues podemos continuar el manejo con una monitorización miocárdica sin embargo si tenemos un aumento de los pectíos natriuréticos debemos iniciar manejo con el nivel de la enzima convertida en angiotensina o arados o antagonista en receptor de o aradosi o beta bloqueadores sin embargo tiene una clase de recomendación 2b en caso de que sea un asintomático que sea severo moderado o severo debemos interrumpir la terapia contra ciclinas y debemos hacer un manejo multi con un equipo multidisciplinario en este caso pues también debemos iniciar la terapia para falla cardíaca en este otro caso por ejemplo olvido mencionarlo en el caso de que fuera leve y en vez de tener un aumento de los pectíos nutriuréticos tuviera un aumento de la troponina o tuviera una disminución del estreno longitudinal global mayor al 15 por ciento debemos iniciar el manejo sin embargo de la clase de recomendación es un poco mejor ahora bien pasemos a los pacientes con una enfermedad sintomática ya vimos las clasificaciones si es severo o muy severo son los pacientes que va a requerir muy en caso muy severo falla es falla cardíaca con requerimiento de soporte inotrópico y severo es falla cardíaca con requerimiento de hospitalización y en sí o sí debemos descontinuar la terapia contra antraciclinas y hacer un 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 manejo con un equipo multidisciplinario también vamos el fin total es llevar al manejo de falla cardíaca cuando es moderado debemos interrumpir la terapia igual un manejo multidisciplinario y el manejo de falla cardíaca y cuando el leve pues se vea se de cuenta con el equipo multidisciplinario evaluar si el paciente va a suspender o va a continuar la terapia con antraciclinas y igual el manejo de falla cardíaca ahora bien pues esto es unas decisiones un poco complejas porque si suspendemos el manejo pues estaríamos en teoría mejorando la función tratan de mejorar la función cardíaca pero pues estaríamos comprometiendo la efectividad de la terapia del cáncer y de ahí la recomendación básicamente en los escenarios más complejos de evaluar integralmente el paciente con una por un equipo multidisciplinario ahora bien veamos cómo es el manejo del tiempo básicamente como la historia natural de la enfermedad y es que una vez debemos tener control de los factores de riesgo cardiovasculares que ya lo vimos previamente si es hipertenso hacer un juego de control si es diabético un adecuado control glucurométrico entre otras limitar dentro de lo posible la dosis de antraciclina evaluar si se puede utilizar formas liposomales o otros medicamentos que ya lo vimos su efectividad en disminuir la falla cardíaca congestiva asociada al uso de antraciclinas el uso de beta bloqueadores señores del ras o incluso las estatinas que se le han atribuido a cierto efecto preotrópico es como la prevención primaria al momento inicial la quimioterapia valor muy bien paciente y ver quién se beneficia como tal ahora después si seguimos horas días a semanas después de que se inicia la quimioterapia entonces vamos a poder tener en algunos pacientes una lesión celular miocaniel miocárdica se puede manifestar como un incremento en la troponina estos pacientes se podrían beneficiar de en alapril si vemos que aumentan el tiempo hay una disminución del estreno longitudinal se pueden beneficiar de carbeilol sin embargo más que todo el beneficio del carbeilol no está dado tanto por su efecto beta bloqueador sino por unos efectos pleotrópicos y esto es lo que no esté todo este conjunto lo que llamamos una detección preclínica de la carta de oxigia y la prevención de disfunción del ventrículo izquierdo si seguimos la terapia en los siguientes meses pues vamos a ver una cardiotoxicidad asintomática donde va a haber una disminución de la fracción de inyección del ventrículo izquierdo y aquí sin duda si debemos continuar con inhibidores de la enzima convertidora en cetensina y asociados a los beta bloqueadores y esta etapa es lo que se le conoce como el tratamiento de disfunción del ventrículo izquierdo al tratamiento de la disfunción del ventrículo izquierdo y la prevención de la falla cardíaca si ya seguimos el manejo en años o saber que básicamente ya es propiamente la cardiotoxicidad manifiesta tanto a nivel de los biomarcadores a nivel ecocardiográfico pero también los síntomas asociados de falla cardíaca donde además de las otras dos terapias ya conocidas se podría el paciente requerir manejo diurético para el manejo de la congestión asociada a la falla cardíaca y esto es como lo que se conoce como tratamiento sintomático en la falla cardíaca es como más o menos la evolución que pueden tener los pacientes a través del tiempo y donde pues según el momento en que estemos y las alteraciones que encontremos pues las medidas a realizar en hechos ahora bien el pronóstico idealmente pues siempre se va a hacer una identificación temprana y así como se hace temprano pues un tratamiento también temprano entonces si vemos la normalización después del tratamiento normalización de la función cardíaca se puede dar en 82 por ciento de los pacientes y la recuperación de la febia es completa en el 11 por ciento de los pacientes completa se refiere a volver a tener la fracción de eyección que tenía antes de iniciar la quimioterapia sin embargo la fracción de eyección se mantuvo en el 71 por ciento de los pacientes se mantuvo por debajo del valor basal y veámoslo aquí en la gráfica entonces hacíamos una medición antes de iniciar la quimioterapia al finalizar la quimioterapia y veamos como los pacientes cuando ya tenía falla cardíaca tenía una fracción de eyección bastante reducida donde se iniciaba donde se iniciaba el tratamiento y podemos ver que en estos pacientes de acá aproximadamente lo que se refiere como el 11 por ciento que es que recuperaban la fracción de eyección que tenían previo al inicio de la quimioterapia y este de acá pues aunque representan una recuperación de la fracción de eyección veían que la mayoría no llegaban a los niveles que tenían antes de iniciar la quimioterapia es muy importante saberlo pues va a dejar una lesión como tal a nivel de los cardiomyositos y los tejido periférico como ya lo vimos en el mecanismo de acción ahora bien muchas gracias por su atención y los invito a compartir el vídeo dáron avere probos sus propósitos John le agradece le agradece un saludo y le agradece le agradece le agradeces주